Hola, otra llamada, es la tercera diferente esta semana Acierto lo que es una llamada diferente, que ya está para el Concord Center Primero ella me da like, pero nunca me dan follow Me tiran por DM, pa' ver si yo me resbalo Les digo, baby, ¿qué hay? Les doy un número externo, 787-312, baby Presiona el 1, presiona el 2 Oprime el 3 y no he tenido relaciones Oprime el 4, ve coger las posiciones Oprime el 1, presiona el 2 Oprime el 3 y no he tenido relaciones Oprime el 4 Llega Michelle, esa es la baby del lunes Siempre con gorro porque yo no creo en asume Y luego Gaby, la de los martes Buri tan grande que siento que me lo parte Cuando llega a mi al cole, le llega a casa a su vez Me dice que soy su favorito porque siempre le doy como es Con ella son siempre más de 3 Dice que me quiere aprovecharlo antes que yo me vuele Después llega el 9 Chori dice que no le de duro porque siente que le duele Hay otra que no mencionó a Sara, no le funcionó a su novio Por eso llega un viernes y un viernes no Uno Dos Tres Oprime el 4, ve coger las posiciones Oprime el 1, si es mayor de 21 Presiona el 2, si hace poco se dejó Oprime el 3, si no he tenido relaciones Oprime el 4, ve coger las posiciones 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 Oprime el 4, ve coger las posiciones